El teniente dependiente se llama Esposados, como el detective Colombo, el detective Colombo será David Fernández, como el recluso Edu Soto y también Saldrillo, sí amigos, en el papel de director del hospital, ¡a respaldar! ¡Vamos allá! El teniente Colombo deambula esperando a Dionisio Menéndez, que robó un furgón con 300 millones de cajetillas de tabaco. En su huida ha recibido un impacto de bala de ahí que esté en el hospital. ¡Vaya, vaya, vaya! Deambula, deambula, por ahí. Ha pasado mucho tiempo sin ver a ese maldito canalla. Pero aquí estoy. Y no me pienso mover de aquí. ¡Oh! Dionisio sale del baño y el teniente Colombo se esposa al preso para evitar que se fugue. Me arreglan lo de la bala y me voy para Brasil. Y me voy para Brasil. Me arreglan la bala y me voy para Brasil. Llevaba mucho tiempo esperándote. Espóselo, teniente. No te vas a ir de aquí. ¡No, no me esposen! ¡No me esposes! No te vas a ir de aquí sin que te esposen. Ya está. Esposa, esposa, esposa. Esposa, aquí me voy a escapar otra vez. Vamos. Si nos caemos, nos caemos juntos. Vamos allá. No pasa nada. No pasa nada. Vamos allá. Está todo de subida, ¿verdad? Fíjate, fíjate que a Colombo le gustaba más estar debajo que arriba. Me gusta más ese lado, podríamos cambiar. Claro que sí. Claro que sí. Menos mal que nos avenimos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Sube, sube, sube. No puedo. Sube, sube, sube. ¿Sabe? Sube, sube, sube. Hace muchos años que quise estar encima de un ladrón. Bueno. Y no sabía cómo decírselo, pero... Sube, sube. Creo que le amo. Se lo estaban pasando muy bien en la cama, pero en ese momento suena el teléfono. Vaya. Qué imprevisto, ¿verdad? Me deben llamar de comisaría. Ya, pues cójalo, cójalo, cójalo. Cójalo, cójalo. Sí, venga. Aquí estamos. Sí. Es su esposa. Sí, cariño. Estoy aquí con mis esposas. Sí. No, no te enfades. Sabes que siempre he sido una persona liberal. Dionisio roba las llaves de las esposas. No, bien, bien, bien. ¿Dónde estarán las llaves? Me da a mí que las llaves van a estar en el botiquín. Fíjate. Cariño, te dejo que me tienen que robar las llaves. Venga. Ya. ¡No! 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 Es la puerta del botiquín. ¿Lo que es la puerta? Vamos allá. No cuesta nada. Vaya usted a la puerta, que yo le espero aquí. Cuidado. Así. Muy bien. ¡Oh, qué sorpresa! En ese momento suena el teléfono, pero esta vez es para el presidiario. Sí. Sí. Sí, un segundo. Ahora se pone. Es para usted. Tenga, tenga. Cójalo de ahí. Alarmado por tanto ruido, entra el director del hospital. ¿Sí? Bueno, que quien dice el director, dice la enfermera Cañón, paseando su cuerpazo, pero mucho. Paseándolo súper guay. Se mola un huevo. Y la enfermera. Pero bueno, bueno. Que se pasea mucho. Pero bueno, bueno. ¿Quiere recrear la famosa escena de Sharon Stone en el sofá de la habitación? Me está poniendo malísimo. Me está poniendo... Cuidado. Me está poniendo malísimo. A continuación es la hora de inyectarle al paciente su litro de calmante. Venga, a ver ese culito. Ahí. Ahí. Por favor, señora. Me lo tengo que llevar preso. Culombo queda obnubilado por los atributos de la enfermera Cañón e intenta ligársela cantándola un reggaetón. Uno. El break in dance. Dos. El cusaito. Tres. Me quedé solo. No me gustas. Y cuatro. ¡Oh! En ese momento, la enfermera se quita su disfraz. Eso digo yo porque soy tuerta. Pero la enfermera se da cuenta que Dionisio le resulta muy familiar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Dionisio! ¡Hombre, Ramón! ¿Cómo estás, guapo? ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven tú, ven tú! Le conoce de... Los dos se enamoran a primera vista y sellan el éxito de su relación en plan besaco. ¿Es necesario? Eh, sí. Madre mía. ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Vale, basta, basta! ¡Vamos a ver la rep...